Tenés muchas canas. O tenés muchas canas o tus piojos empezaron a plantar algodón. Y tus arrugas. Mirate la cara. Pareces un mapa geopolítico de la provincia de Córdoba. No me había dado cuenta. Me parece que no entendés la magnitud de la situación. Me parece que no la entiendo y que tampoco me importa. Si se dice así, a fin de año va a aparecer un chimpancé albino. Lo siento mucho por la comunidad de chimpancés albinos. En vista de que un tratamiento estético de tal envergadura no lo podrías financiar ni el FMI y que vos te rehusás a andar con una bolsa de papel madera en la cabeza, he llegado a una conclusión. Reservatela. Desde ahora ya no serás más mi padre. Ahora serás mi abuelo. Vos no podés decidir eso. Sí puedo, abuelo. No soy tu abuelo. Perdón, abuelo. No soy tu abuelo. Pero si sos mi abuelo. Te digo que no... Ok, ok. Si yo permito que me digas abuelo, ¿me vas a dejar en paz? No es algo que os puedas permitir, mano. Abuelo. ¿Y? ¿Ya lo arreglaste? Valentín, ¿en serio? Me llamaste cuatro veces en quince minutos. Soy incenteña, maestro. Cuando yo te pedí un presupuesto, vos ya me lo tendrías que haber pasado, arreglado el celular y pedirme disculpas por el retraso. Me lo acabas de dejar. No alcancé ni a revisarlo. Me estás pidiendo algo imposible. ¿Imposible? Soy incenteña, Carlos. Percibo con positismo absurdo las utopías. El ya para mí es tarde. Si vos tardás veinticuatro horas en arreglarme el celular, yo tengo que comprarme otro porque ese ya está viejo. Valentín, escúchame. Ya le he arreglado dispositivos a tu padre, a términos y a precios justos. Y nunca he tenido ninguna queja. ¿Nunca te quejaste? Nunca tuve por qué. Aparte, mientras me arregla ese celular, uso este. Si no te quejas, esta gente te pasa por arriba. Yo nunca pasé por arriba. Estás pasando por arriba lo que te estoy diciendo. ¿Sabés qué? Merite. Estás siendo un poco extremo. Soy incenteña, todo me viene. Ahora voy a tener que ir al psicólogo, empezar a hacer yoga y learme la bibliografía completa de Bernardo Stamategas para recuperarme. Y aún así, voy a desarrollar una fobia crónica a los reparadores de celulares. Pero si no te dije nada malo. Voy a cortar, Carlos. Voy a cortar. Porque no quiero que me baje la presión. Ojalá el mundo te dé todo lo que no me diste a mí. Tenías razón, ¿eh? Es re difícil sacar el quiso C, Carlos. Viste, y aparte trabaja muy bien. Le voy a volver a llamar para decirle que tuve un ataque de nervios y que me está internando por su cuerpo. De alguna manera, lo tengo que quebrar. ¡Hasta el trueno! Valentín, por favor, ordena tu pieza. Ajá. Hueso me la... ¿Está por acá? Valentín, te pedí que ordenes tu pieza. Sí, ese fue tu primer error. ¿Cómo? Vos me pediste que ordene mi pieza. Cuando vos le pedís algo a alguien, dejás abierta la situación a una respuesta negativa o afirmativa. Y yo elegí la negativa. Bueno, gracias por desaznarme. Un placer, decidito. Anda a seguir haciendo tus cosas. Está bien. Ahora te exijo que ordenes tu pieza. Segundo error. Sos como una película danzable. Simpático, pero predecible. Cuando vos le exigís que haga algo a alguien, lo estás predisponiendo a que haga precisamente lo contrario. Estás creando sin querer una fuerza de resistencia. Ordená tu pieza ya mismo. Peor. Me importa un cuerno si la empeoré. Ordenás tu pieza ya. ¿Y si no qué? ¿Me vas a dar un chirro? ¿Me vas a castigar? Porque así funciona, ¿no? Amenaza, castigo. Yo lo que vos querés, o si no, ejerces violencia contra mí. No sería más lógico explicarme por qué tengo que ordenar mi pieza, para que no lo hagas mala gana, para que yo sepa por qué tengo que ordenar mi pieza. Bueno, está bien. Vamos a jugar tu juego. Bueno, vos oíste. Sabés de qué te estoy hablando. Vos tenés que ordenar tu pieza, porque... Porque eso te hace una persona más eficaz, más productiva. Me parece una excelente razón para ordenar mi pieza. ¿A usted funciona? Eh... sí. Así que tenés todo tu escritorio ordenado, todos tus libros en la biblioteca, todos tus lápices en el lapicero, todas tus libretas en los cajones. Bueno, más o menos. No, no funciona. No le podés hacer incorporar a tu hijo una costumbre que vos no tenés. Anda a ordenar tu estudio y después habla. Ya vuelvo. Cuando se entere de que incorporar una costumbre tarda aproximadamente 21 días, se va a querer matar. ¿Hace cuánto empezaste tu carrera artística? Yo no creo que lo mío sea una carrera. Lo mío es más como... como un trotecito suave. Y me acuerdo que cuando empecé era chiquito. La semana pasada. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser tan famoso que realmente ibas a cumplir tu sueño? Mi sueño nunca fue ser famoso. Quería que me picara una araña radioactiva y que me dé poderes. Pero... bueno. Es lo que hay. Hay rasgos muy distintivos en tus canciones. El arrastre de la E, tu famosa frase que lo que... Sí. Lo de la E es el homenaje a una oveja que yo quería mucho. Se llamaba Yolanda. Cada vez que me veía se ponía re contenta. Y empezaba... ¡Eeeh! ¡Eeeh! La extraño mucho. ¿Murió? La carnemos para Navidad. Pero no la querías a la oveja. Comer. La quería comer. Dejá de malinterpretar todo lo que te digo. Yo odio el periodismo capcioso. Aparte ni era mía la oveja. Los dueños todavía la deben estar buscando. Y lo de qué es lo que es porque soy muy despistada. Nunca sé lo que está pasando. Una vez entré a un velorio y grité un aplauso para el cumpleañero. Así que imaginate. Tenés un lema que solés decir en varias canciones. Cumbia 420 para los negros, los blancos y toda la paleta de colores. Sí, trato de ser inclusivo. Menos con la gente que moja la media luna en el café con leche. No sé qué le pasa a esa gente por la cabeza. A esa gente, ni cabida. Se te ha elogiado muchísimo porque pese a ser un cantante popular, has hecho muchas canciones didácticas para enseñarles cosas a los niños. Sí, la verdad, humildad aparte, soy lo mejor que le pasó a este país. Apuesto por la educación. La gente piensa que lo primero es tener la pancita llena y un trabajo digno. Pero no, yo tengo otras perspectivas. Para mí es imprescindible saber cuál es la capital de Canadá y conocer en detalle la era paleozoica. En mi último álbum tengo canciones como Que lo que es, es igual al bis al cuadrado. O como, arriba las manos, los que quieran aprender la tabla periódica. Ahora estoy trabajando sobre un nuevo tema que se llama ¿Te recabió la modernidad litera? Donde explico ciertos conceptos del sociólogo Sigmund Bauman sobre la posmodernidad. La voy a romper con ese tema. ¿Cuál es tu objetivo con la música? ¿Inspirar, conmover, trascender? Pagarme la ortodoncia. No sabés lo que sale en esos pierritos. Muchos te acusan de plagiar la imagen de otro artista. ¿De quién? No, no lo conozco. Pa, si algo me pasa quiero que sepas que siempre sentí por vos cierta simpatía parecida lejanamente a la frita. Te dejo mi alcancía y mis libros. El resto de mis cosas lo donalas. Bueno. Perdón, perdón. ¿Qué? Pa, si algo me pasa... Sí, sí, te entendí. Quiero decir, ¿por qué te pasaría algo? Ah, eso. Bueno, me voy a trenzar el feroz lucha con la viejita de la... Con una escoba. No me dejas manipular que jeras mi cuchillo. Es lo más peligroso que tengo. Bueno, me voy lleno que tengo un duelo a la mañana. No, no, vos no tenés ningún duelo a las ocho. Quisiera que no fuera así. Pero es cuestión de o no. Además, ella después no puede porque se va al casino. Le hice una carta a mamá, ¿sabés? Que está sobre mi cama. Valentín, es desesperante la actitud belicosa que tenés frente a esa octogenaria. Ajá. Creo que la posibilidad de que tu único hijo pierda la vida no te hace mucho ruido. No vas a perder la vida. Conozco mis límites. Sea lo que me enfrento. Esa doña estuvo en el barrio antes de que nosotros y seguirá estando cuando nos hayamos ido. Cuando Dios dijo, hagas el cielo y la tierra, la vieja ya estaba por su segunda pava de mate. Escúchame, don Quijote, a menos que tengas algo que barrer, vas a dejar esa escoba donde estaba. Negativo. Petila me volvió a pinchar la pelota y ese es un agravio fuerte. Hoy se termina su reinado de terror. Ella te tiene terror a vos si cada vez que sale al patio le llueven los pelotazos. Una vez la desmayaste. Sí, me acuerdo. Esa vez no sé si fue suerte o justicia divina. Ni suerte ni justicia divina. Fuiste vos portándote como no te tenías que portar. A ver, vos nunca te equivocás. Vos nunca hacés nada malo. Siempre es el otro el que te agrede. El que te jode, el que te molesta. Me parece que Tigia está usando sus poderes mentales para anularte el juicio. No lo puedo creer. ¿Te quedás acá? ¿Nunca estás equivocado? Siempre es el otro el que se equivoca. El que te jode, el que te molesta. Me parece que Tigia está usando sus poderes mentales para... Propietario o alquila. Usurpo hace dos años. Me quisieron echar varias veces, pero... Fui fuerte. ¿Quiere ver las cicatrices? ¿Quiénes viven en la casa? ¿Contando los perros y los gatos? No. ¿Y las cucarachas? No. ¿Mirán que son grandes? No. Vivo solo, entonces. ¿Tiene alguna dificultad o limitación? No termino de entender las reglas del truco. ¿Cuántos baños tiene? Muy pocos. Usted dice por el olor. ¿Cuántos baños tiene la casa? Ah, no. La casa no la baño. ¿Trabaja? Estoy en el negocio de multinivel. Ah, mercadeo en red. No. Reparo ascensores. ¿Cuál es su nivel educativo? Y... Soy bastante estúpido. Bah, eso fue siempre lo que opinó mi madre. No. No. Maybe. No. 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 Gracias.